Gracias, señor González. Finalizada la sustanciación del orden del día, procedemos a la votación de las iniciativas, a anunciar a sus señorías que han delegado su voto el señor Sánchez Ocaña Vara, en el portavoz de su grupo parlamentario, el señor Fernández Calle, el señor Rodríguez González y el señor Fernández Vara, en la portavoz de su grupo parlamentario, la señora Álvarez y la señora Guardiola Martín, en el portavoz de su grupo parlamentario, el señor Sánchez. Comenzamos a votar, en primer lugar, la moción 11, subsiguiente a la interpelación 46. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 30, votos en contra 31, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Por 32, votos a favor 33, en contra y ninguna abstención. Queda rechazada la moción 11, subsiguiente a la interpelación 46. Pasamos al bloque de propuestas de impulso ante el pleno. La primera de ellas es la número 50. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 61, ninguno en contra, ninguna abstención. Votos delegados 4. Por 65, votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Queda aprobada la propuesta de impulso ante el pleno número 50. Pasamos a votar la propuesta de impulso ante el pleno número 53. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 30, votos en contra 31, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Por 32, votos a favor, 33, en contra y ninguna abstención. Queda rechazada la propuesta de impulso ante el pleno número 53. Pasamos a votar la propuesta de impulso ante el pleno número 54. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 30, votos en contra 31, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Por 32, votos a favor, 33, en contra y ninguna abstención. Queda rechazada la propuesta de impulso ante el pleno número 54. Pasamos a votar las dos propuestas de pronunciamiento ante la cámara. La primera es la número 58. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 57, en contra 4, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Por 60, votos a favor, 5, en contra y ninguna. Abstención queda aprobada la propuesta de pronunciamiento número 58. Pasamos a votar la propuesta de pronunciamiento número 59. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 30, en contra 31, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Por 32, votos a favor, 33, en contra y ninguna. Abstención queda rechazada la propuesta de pronunciamiento número 59. Señorías, ha agotado el orden del día. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.